Hey, tú, el que está viendo este video, ¿no te duelen los hombros de sostener tanta belleza? ¡Belleza en un clic! Damien es una chica que sufre de acoso constante por su apariencia. Siente que no puede cumplir con los estereotipos de belleza de este mundo. Y eso la lleva al borde de la desesperación, hasta que un día intenta terminar con su vida. En ese instante, aparece un demonio que le ofrece cambiar su apariencia. Si un hombre llega y te dice que estás gorda, ¡cómetelo! Le haces un favor a la humanidad. Con una condición, tendrá que participar en un juego de belleza y cumplir misiones diarias, que le ayudarán a lograr lo que más desea. A ello se le olvida que hay gente que prefiere las porciones grandes. Pero ganar en este juego no será fácil, ya que también deberá encontrar al protagonista y obtener su amor. Si deseas descubrir los límites de Dummy para alcanzar los estándares de belleza de este mundo, pues te recomendamos que descargues ya la aplicación de Webtoon y comiences a leer ¡Belleza en un clic!